Vengo de raza y de palmera De campo y de labriego De caña y de madera Mi orgullo es ser latina De maigo, tijera Arriente como el fuego Soy sangre de mi tierra Soy la hembra sanguera Caliente como un fogón Dulce cuando me enamoro Y entrego mi corazón Soy hermana de la rumba De la gaita y del tambor Del fuego y la sabrosura Que llevo en esta canción Y te digo Vengo, vengo, vengo De caña, vengo, vengo, vengo De sol, vengo, vengo En el alma, ritmo, ritmo, ritmo El sabor, vengo, vengo De caña, vengo, vengo De sol, vengo, vengo En el alma, ritmo, ritmo Canto al aire y a la noche A la brisa y al amor A la sangre de mi tierra Le llevo mi inspiración Tengo miel, tengo pradera Tengo raza y luz del sol Corazón de aventurera De fuego, tabaco y ron Y te digo Soy sandunguera Soy sandunguera Soy parrandera Pura candela Si me toques, te quemas Vengo de caña Y de palmera Soy sandunguera Y estoy re buena Vengo, vengo, vengo De caña, vengo, vengo Vengo de sol, vengo, vengo Tengo en el alma, ritmo, ritmo Ritmo, sabor Vengo de raza y de palmera De campo y de ladriego De caña y de madera Me ocurro ser latina De mar y botillera Ardiente como el fuego Soy sangre de mi tierra No me gustan las palabras Que faltan a la verdad Llevo cantos en el alma De amor a la libertad Y si entrego mis pasiones No hay barreras para amar Cuando son los corazones Que se quieren de verdad Y me digo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video